Es una diáloga, es una salida, es un misterio que te rompe el corazón. Inés, ya estoy aquí. ¿Cómo te sientes? Inés, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Bueno. Tu madre te está mintiendo. ¿Perdón? Francisca Cano te está mintiendo. Tu madre no es la persona que tú crees que es. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Bueno, ¿quién eres? ¿Cómo conseguiste mi teléfono? ¿Qué pasa? Santiago. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que mi madre hizo? Bueno. Bueno. Mi amor, ¿me puedes decir qué es lo que pasa? Santiago, no has dejado de mirar tu celular. ¿Me vas a decir quién te llamó? No sé, no sé, Inés. Presa que fue una broma de mal gusto. Bueno, pero entonces ya suelta el teléfono. Sí, necesito que me pongas atención. Yo necesito saber si hay alguna noticia sobre el crimen de mi papá. ¿Se ha sabido algo más? No, no que yo sepa. Tu hermano está interrogando a todos los que estábamos esa noche ahí. Otra vez te están llamando. ¿Por qué tienes dos celulares? Uno es el trabajo. ¿De qué trabajo hablas? Ahorita lo voy a hacer. Santiago, ven acá. Santiago, no me dejes sola. Santiago.